Hola José Dán, me encanta el baloncesto. Vengo a presentaros este cuento que me he leído, se llama Nadarín y su actor es León León. Este cuento es muy interesante porque te enseña que puedes cambiar el mundo aunque seas muy pequeño. Trata sobre un pez a ayudar a otro a no tener miedo de los peces grandes. Nadaría a todas las personas que les gusten los peces y quieran cuidar el mundo.